a la información, y para ir, por supuesto, a la sección cada vez más controvertida, cada vez más solicitada, cada vez más odiada y mentada por la gente a la que no le gusta cienciasura, pero qué bien que nos ven, su sección. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy en sus primeras plantas? Y vamos a abrir con una popochona, con una... Mire, disculpe que sea tan escatológico tan temprano, acuérdese, este programa es para adultos, pero vamos a iniciar con una pinche mierda, con algo que verdaderamente sobrepasa los límites de lo que no se deba hacer en el periodismo, y que exhibe a su medio como una verdadera mierda. Ya no hay ninguna otra forma en la desesperación que tienen en la ultraderecha mexicana, ya no hay alguna forma de poder calificar esto que hace reforma. Mire nada más. También pónganlo. Se espanta City y todos pierden. Se refiere a Citibank, Citibank Amex. Dice un negocio frustrado y no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Mire, de hecho le voy a compartir una nota rápidamente para desmentir a Reforma. Una nota que publican ahí en Sin Embargo MX, que me llamó mucho la atención. En la que reportan que avanzó la bolsa mexicana de valores y el peso, que de hecho el Grupo México subió un 8.03%. El anuncio de City de quedarse con Banamex. No, déjeme la portada, don David, para que la gente vea. Y si puede ponerle ahí una flechita que diga fake. Fake, porque esto es fake. Esto que estoy viendo está en pantalla. Mire, el anuncio de City de quedarse con Banamex y lanzarlo en una oferta pública hasta 2025 fue bien recibido por el mercado mexicano de valores que al cierre de este miércoles cerró con una ganancia de 0.51% en su índice de precios y cotizaciones, principal indicador de la bolsa mexicana de valores, al igual que tuvo un impacto positivo en el mercado cambiario con la moneda nacional fortaleciéndose frente al dólar. 17.80 pesos por cada billete verde. Una apreciación de casi un peso, ¿eh? De casi 0.96%. Miren lo que son las cosas. Ay, ay, ay. Pobrecitos en reforma, ¿eh? De verdad. Dice esta nota de sin embargo. Qué bueno que nos puso ahí el cambio, don David. Bien, bien, bien. Incluso Grupo México del magnate mexicano Germán Larrea, que hasta este martes era el potencial comprador del Banco Nacional de México, tuvo un respiro en sus acciones luego de tres sesiones consecutivas en las que registró pérdidas a raíz del anuncio del gobierno mexicano de tomar un tramo de sus vías férreas para el proyecto del corredor interoceánico. Al cierre de la jornada, la acción de Grupo México ganó 8.03% y se vendió a un precio de 83.94 pesos, 83 pesos con 94 centavos, luego de que las sesiones previan tuvieran bajas significativas. ¿Qué nos dice esto? Pues que en reforma son unos pinches mentirosos. unos pinches mentirosos, pero vamos, ya de forma descarada, asquerosa, terrible, ¿no? Y mire, pues tratan como que de satanizar el hecho de que el pueblo siga apoyando al presidente, ¿no? Traen ahí una, pues una especie de encuesta en la que dicen que nomás el 60% aprueba al presidente López Obrista y ponen ahí, mantiene AMLO aprobación en rojo, ¿no? Encuesta reforma, como si fuera algo malo. Se ha dicho que la cifra ronda los, el 70% en todo caso, ¿no? El 70% y no el 60%. Pero yo lo veo, mire, honestamente, como si fuera una forma de satanizarle. Y mire, pues la verdad es que la, 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 incluso el financiero y el economista muestran, por ejemplo, en el economista cómo es que se cayó la venta, pero subió el valor. O sea, en todo caso fue una situación propositiva, ¿no? Así de sencillo. Pero para, para reforma, para reforma lo que hay que hacer es golpear, asustar, enfrentar y etcétera, ¿no? Se espanta City y todos pierden. Yo no sé en qué país pueden solventar, pueden tolerar, pueden enfrentar un encabezado así, ¿eh? Unas ocho columnas así. Está cabrón. Está cabrón, ¿eh? De verdad. Lo que hace reforma ahí. Está muy cabrón. Y bueno, vamos al Universal. Ni para la REA, ni para AMLO. Banamex va a la bolsa de valores. Ándale, pues. Es decir, tienen, con, vamos, con, con los dientes muy apretados, decir, ¡Oh! Pero tampoco ganó el presidente, ¿eh? Tampoco ganó el presidente. Así, con los dientes muy apretados y muy encabronados, en esa desesperación absoluta de la ultraderecha mexicana, se sacan estas, estas joyas. Pero son, que son verdaderas joyas, ¿eh? Del periodismo, sí se les puede llamar así. Y, pues, se sacan una que otra nota ahí del espectáculo, del arte. Y, pues, va a regresar a Bellas Artes la otra ópera de Bicet. Ya sabe usted que la máxima pieza, la máxima obra de Bicet es Carmen. Pero dice, dicen ahí en Cultura, vuelve la otra ópera de Bicet. Luego de 21 años, y a la sombra de Carmen, la pieza Los Pescadores de Perlas tendrá solo cuatro funciones en Bellas Artes. Y mire, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Yo soy un amante de la cultura y un amante de la ópera, también, por supuesto. No sé si lo cuento, pero bueno, de la buena música, también. Pero no sé si esto sea de primera plana, ¿eh? O sea, lo mejor para esta revista que se llama Tiempo Libre, no sé si todavía existe ahí en México. Esta sería la primera, lo que pongan ellos en su portada de revista, ¿no? Oiga, no va a venir ya Carmen, pero sí en Bellas Artes van a estar estrenando, pues, esta, la otra grande de Bicet, Los Pescadores de Perlas, ¿no? No sé si es nota de primera plana para un periódico de circulación nacional y el que se dice ser el más importante y el más leído. El gran diario de México. Pero mire, con todo respeto, qué bueno que al menos le apuesten a la cultura, no a otro tipo de cosas. Están ahí también que hoy, no, el 28 de mayo, se va a celebrar la hamburguesa. No manches. Esa es tu también nota de primera plana de la universidad. No, 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 es que esto está grueso, ¿eh? Entiendo que pongan lo de Tina Turner porque falleció ayer y lo que usted quiera, pero, ¿la hamburguesa? El día de la hamburguesa que todavía ni siquiera es. Se dice, este 28 de mayo, en su día, conoce un poco de su historia y algunas recetas. Ahí está, ¿eh? No sé si le puedo acercar un poquitito a donde David es en la, a la mitad. Ahí está, mire. Celebran a la hamburguesa. ¡Dios santo! No, 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 es que están gruesos. Esa es parte de la primera plana del Universal. No es broma, ¿eh? No es broma. Y trán ahí la nota del golpeteo, ¿no? La burocracia se come el presupuesto para rehabilitar escuelas. No les habría de decir si es verdad eso a sabiendas de lo que pues ha hecho el Universal, ¿no? A sabiendas, tomando en cuenta esta pinche portada de porquería, mire, ya ni siquiera por el golpeteo, ¿eh? Por poner una hamburguesa ahí, por hacerlo como si fuera del tiempo libre. Lo único que es rescatable, lo único, único rescatable, es esta nota que es aterradora, ¿no? Cómo es que el fascista a remedio de Hitler Ron DeSantis, gobernador de Florida, disculpe usted, ya arrancó su campaña haciendo una serie de amenazas a México, amenazando que va a cerrar la frontera, pero también, ¿eh? Con una serie de glitches bárbaros, ¿no? O sea, ya desde, empezando mal desde el principio, ¿no? Muy, muy mal le fue al tal Ron DeSantis, ¿no? Creo que es lo único rescatable en cuanto a lo noticioso, en cuanto a lo periodísticamente correcto, es lo único rescatable de esta portada, de esta primera plana de, del Universal, no manche, qué grueso. Bueno, ahí en Excelsior, este diario del, del señor Vázquez Aldir, que opera Pascal Beltrán del Río, aseguran que, bueno, dan a conocer algo que, pues, ya se ha venido dando a conocer desde hace ya algún tiempecillo, hay que insistirles a ellos de que son news, no olds, pero bueno, ya sabe cómo se las gastan en Excelsior, tras un año de negociaciones, la firma descartó vender al banco, el banco de manera directa a Grupo México, por lo que lo hará a través de una oferta pública inicial, pues sí, pero eso ya es desde ayer, chavos, hombre, ya creo que lo dieron a conocer de martes para miércoles, y ya estamos en jueves, no la chinguen, ¿no? traen lo de Tina Turner en Paz Descanse, la gran roquera, murió a los 83 años, ven, se justifica tal vez, ¿no? Traen cuestiones deportivas, ni los deudores, ni los violentadores serán candidatos, esta es una nueva determinación en el Congreso, de cómo de cómo es que, bueno, eso ya está interesante, pero no sé si también sea la nota de ocho, explota doctor deñado, o sea, no me la sabía, ¿no? Sebsi podrá imprimir libros de texto, pues entendería, ¿no? Ok, pero bueno, ahí está la gran, también la gran portada de Excelsior, no tiene comparación con la porquería del Universal, pero ahí está la gran portada de Excelsior, Milenio, Milenio, dice que el PAN se está morenizando y que va a proponer al presidenciable por encuesta, hijo del maíz, miren, en los manuales de estilo de los principales medios de comunicación corporativos, bueno, los que me ha tocado es participar de los que he visto, siempre se plantea que no hay que hacerle caso en nada, bueno, para hacerle ajustos a la gramática, no hay que hacerle caso en algo a Milenio, porque se avientan unas voladas buenas, ¿no? Tampoco sabría decirles si esto es verdadero, ¿no? Pero si es verdadero, pues pobrecitos en el PAN, ya no saben ni qué hacer. Según Milenio, se están morenizando y quieren que el presidenciable o el candidato que ellos vayan a poner ahí al frente de la ultraderecha mexicana, del yunque, sea seleccionado por encuesta para que ya no se anden peleando según ellos Santiago Crill y Tellez, ¿no? Que mire, yo insisto, todo el mundo me dice que sí es, que sí fue cierto y que les da risa, a mí me pareció un un cirquillo ahí, una actuación de los dos, ¿no? con un payaso en medio, aparte un payaso misógino en medio, no sé, esto, esta supuesta enfrentamiento que tiene, pues es parte del show, hombre, ya ni siquiera le voy a llamar show, le voy a llamar parte del show, ¿no? Es parte del show, no se vaya usted con la cinta, y ahora no se salen con que van a buscar a su candidato vía vía encuesta, pues a ver, pues lo escojan vía lo que quieran, la verdad es que no tiene, pero mire, ni la más remota posibilidad de sacar adelante una campaña a la ultraderecha en México, en este momento al menos, y de eso se vanaglorian muchos mexicanos, también llévalo de City, que le digo ya es nota bien vieja, muy pequeñito, llevan lo de De Santis, mire, esto de De Santis es verdaderamente preocupante, tendría que sí ocupar las primeras planas y en grande, puesto que podría ser el inicio de un movimiento muy duro para los Estados Unidos y para el mundo, Ron De Santis verdaderamente representa a la ultraderecha poderosa. La ultraderecha en el mundo está intentando regresar, retomar el camino, retomar el poder, el fascismo, ¿no? Y debido a, pues, la fuerza que tiene este gobernador en su estado y a que está en Estados Unidos, que podría ser el candidato a la presidencia y que en algún momento podría convertirse en el hombre más poderoso del mundo, esto sí representa un riesgo para el mundo, este señor. Y este señor tendría que, pues, ser exhibido en las principales portadas, en las primeras planas de todos los medios del mundo como, pues, un remedio de Hitler, un hombre que, pues, está apelándole al racismo, a la discriminación, al clasismo, al sentimiento anti-inmigrante, al sentimiento anti-mexicano para conseguir su cometido y que, así como Lili Tellez, pues, es un fascista definido así hasta por, hasta, hasta, por concepto del libro de texto, ¿eh? Este es, no, este no, ese señor Ron DeSantis y, pues, tendría que ser así el encabezado como, miren, no quiero que sonemos arrogantes, pero el encabezado de muchos medios a nivel mundial, tal vez no tendría que ser que el pan se moreniza o que, eh, las acciones de Banamex se cotizan en la bolsa o que ni para la REN ni para AMLO Banamex va a la bolsa de valores o que se espanta City y todos pierden o, o, con todo respeto para la difunta o que, pues, la gran Tina Turner falleció o que va a regresar la segunda la segunda más grande ópera de, de Bicet a México no, 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 yo creo que el encabezado tendría que ser eh, DeSantis lanza campaña fascista con amenazas o, fascista DeSantis lanza campaña con amenazas creo, no, creo que ese tendría que ser el encabezado de nuestros cuates pero, pero no, pues, para ellos lo importante es que según esto el pan se moreniza, ¿no? Miren lo que son las cosas híjole también lo lleva la razón, eh, también lo lleva la razón esto del pan qué raro este periódico de Jorge Chaparro no sé si lo pueda poner por ahí dice pan el millón de firmas obliga a placearse en calles y no solamente en foros y esto, mire, se debe a que se ha planteado en este supuesto pues, ¿cómo decirlo? Enfrentamiento entre Lili Tey y Santiago Krill lo de las firmas lo de la encuesta ahorita lo vamos a explorar se, se, se supuestamente se dieron agarrón pero yo insisto me parece que es más de circo maroma y teatro y montaje al estilo Carlos Loret de Mola que otra cosa pero también lo llevo a la razón que, que, que interesante y que interesante que hasta incluso pongan ahí a, eh, la carita de, de Marco Cortés ¿no? qué interesante, qué interesante pero miren en estricto sentido todos los diarios o la mayoría traen lo de la venta de Banamex ¿no? que, que insisto es una nota de martes para miércoles no de miércoles para juez pero pues para ellos no, para ellos no importa lo noticioso para ellos lo que importa es lo que saque jugo para sus intenciones políticas ¿no? así de sencillo no les importa que el país vecino de México está siendo semillero desafortunadamente de personajes que podrían ser muy dañinos para el mundo como lo es Greg Abbott como lo es Ron DeSantis o no vamos para ellos es lo de menos mira ayer que lanzaba este tipejo su candidatura de verdad hasta se me puso la piel chinita claro tomando en cuenta que el tipejo este pues en las encuestas anda muy mal ¿no? empezó muy bien y ahorita con su ley anti-inmigrante en Florida que le está dando la madre a la economía del estado con su conflicto que tuvo con Disney con sus comentarios con lo gris que es y lo muy poco carismático que es pues ya se le fue la campaña ayer que lanzaba su campaña hubo una serie de cortes mire pero peores que los de Sin Censura nos cortan la señal bueno en el caso de Ron de Santis hubo pero una serie de cortes ahí en la transmisión y errores errores que provocaron que hasta el presidente Biden y el presidente el expresidente Trump o no presidente Trump se burlaran de este tipejo lo único que tiene de buena esta situación es que el tipo es muy gris es un remedio de Hitler pero Hitler era un líder carismático líder negativo pero líder carismático y este no tiene pero mire ni una pizca de carisma ni una pizca de carisma déalo nada más déalo nada más ahí pero bueno le digo en estricto sentido esa es de esta forma están los los periódicos mexicanos abordando la noticia de hoy con una noticia de hace un par de días y pues bueno allá ellos hay que explorar otras cosas ¿sabe qué si es noticia?